¡Sin sub! Siguiente nota, tiene que ver con la semana, la jetrea de la semana, donde por ejemplo hubo apariciones, no sé si inesperadas, pero por lo menos que genera impacto, como Pablo Longueira, está el anuncio que algunos candidatos han hecho de apoyo explícito a candidaturas que van a la segunda vuelta, bueno, la última semana política en esta nota. Ha hecho un privilegio en Chile tener mujeres como la Eli Mateo y ha siempre estado a la disposición de colaborar. Cuando el número de votantes que irá a sufragar es impredecible y amenaza con ser una pasada de cuenta para todo el mundo político, la lucha por conseguir cada voto se ha vuelto central, donde se irá el 28,25% que obtuvieron en conjunto los candidatos derrotados. Mientras Matei necesita capitalizar para alcanzar y superar a su contendora, Pachelet va tras la consolidación del 50% que rasguñó el 17 de noviembre. Por ahora, ya conquistó a uno de sus adversarios. Yo este compromiso lo he tomado como histórico y he decidido votar en la segunda vuelta y darle mi apoyo a usted, señora Michelle Bachelet. Mientras Matei persiste en una difícil campaña, tiene además que batallar con el frente interno. Alamán y Osandón volvieron de sus vacaciones. No creo en la campaña del miedo, ni creo tampoco en la campaña de estar siempre golpeando a los contendores. Pero si yo he estado presente para colaborar desde el primer día. Tres días. Lejos de aparecer para sumarse como un apoyo, la noticia de la semana vino con la reaparición de Longueira. Terminada esta etapa vamos a tener que reflexionar de cuál es el aporte. Soy una persona que cada 35 años me vive en servicio público. Y por cierto que no me alejaré nunca de las preocupaciones para que Chile sea un país que alcance el desarrollo. Como mirando para el lado y sin dar cuenta que se está a una semana de la definición presidencial, en la derecha se asoman candidatos a la moneda. Pero para el 2017. Cuando uno enfrenta una elección tiene que hacerlo con convicción de que puede cumplir bien el trabajo y posteriormente ser lo más transparente, claro, para ganarse la confianza, el cariño de la gente. Y si como partido tenemos varias figuras que se están proyectando que es un hecho obvio, bueno, enhorabuena. Si es Pina o Al que se está proyectando ahora, creo que hoy día es un error y es un nuevo palo a la candidatura de Elie Matei. Y si la nueva mayoría se despliega para levantarse victoriosa, al mismo tiempo ya se habla de los cargos para ministerios y otras reparticiones. Aunque claramente algunos ya asumen que no habrá espacio para todos. Si ella llegase a futuro a pensar en mi nombre, yo he tomado la decisión de optar por otros caminos que no sean incorporarme al gobierno. Y con un ánimo no precisamente de triunfo, ya se piensa en quienes pagarán la cuenta de no haber consolidado un segundo gobierno de la alianza. Y el propio presidente habló de la llegada de la noche de los cuchillos largos. Cuando el presidente de la república dice que van a existir una noche de cuchillos largos, está dando a entender que esta carrera está perdida. Después de que nos costó 20 años llegar al gobierno y tener un gobierno que solamente dure cuatro, sería una grave derrota política y electoral. Estará con nosotros pronto el senador Alberto Espina, que estuvo ahí en esa nota que usted acaba de ver. En el próximo bloque estará con nosotros. Y lo queremos invitar como cada semana a entrar a www.tarensecero.cl a responder una pregunta que esta vez no tiene que ver con política, sino que tiene que ver con otro tema de la semana que nos tiene todavía bien moretoneado, que es el sorteo del mundial. Considerando el grupo que le tocó a Chile, ¿cree que La Roja pasará a segunda ronda? ¿Tú, Fernando Villegas, qué cree? ¿Quién es La Roja? La Roja es, en este caso, Chile, no España. Yo creo que no tengo idea, la verdad. Me parece muy bien, me parece muy aceptado. Fernando Pausa, en lisa y llanamente. ¿Tienes alguna pregunta que preguntarle a Marco Enrique? La pregunta que te quiero preguntar. Es un chiste, pero Pablo, no se me toquen los cachos. No, no, está bien, está bien. A esta altura ya, que no. Tú fuiste el guaripola del voto voluntario en la elección anterior. Más aún, el voto voluntario creo yo que en gran medida se instaló después de que tú sacaste un 20% y había una suerte de disputa por quienes podían capitalizar esos votos para la segunda vuelta. El presidente Sebastián Piñera se convenció del voto voluntario en esa transición. Después de que has visto dos elecciones con el voto voluntario, ¿sigues tan absolutamente fijo en la idea de que debes ser voluntario? Así es. Es parte de mis convicciones, es parte de buena parte de las convicciones de los progresistas. Yo creo que el tema de fondo es la democracia y es mucho más complejo que el voto. Pero sí creo que el voto es un deber, no una obligación. Es un derecho. Y lo que está detrás del voto voluntario es una discusión distinta. Es si se debe cobrar multa que no vote. Es la penalización. Y Fernando, en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo, ninguna teoría del derecho comparada ha demostrado que penalizar, que el Estado castigador logra algo. Que el Estado sancionador logra más que una discusión de fondo sobre cómo se mejora la democracia. Lo segundo, la Corte Interamericana de Derecho Humano. Hoy se está pronunciando, se está legislando, se está debatiendo sobre una segunda agenda de derechos humanos que en Chile ha costado un mundo instalarla. Se discute más de derechos civiles en la Corte Interamericana que en el Congreso de Chile. Matrimonio igualitario, demanda que puso el móvil. El derecho de los chilenos a votar fuera de Chile. El derecho de los chilenos a votar fuera de Chile está en la Corte Interamericana, no en el Congreso de Chile. Preguntémonos entonces cómo es que la Corte Interamericana de Chile tiene más ebullición, más electricidad, más energía que el Congreso de Chile sobre esta agenda de segundo nivel, de segundo orden, moderna, estos derechos de segunda generación, o de tercera incluso, que son estos derechos humanos, sentido más amplio. Más me interpelo a mí, me llama la atención, que sea un gobierno de derecha el que vaya a crear una subsecretaría de derechos humanos. ¿Qué mal estamos? Que la voz de los derechos humanos, moderna, no solamente la sanción a los criminales, los derechos humanos tendrían sentido amplio. Esta es la Corte Interamericana de Derechos Humanos de América Latina, no en Chile. Perdona, yo hay una parte en que me perdí. ¿Qué tiene que ver con los derechos humanos el voto voluntario? El voto voluntario es una herramienta que funciona en algunos países del mundo, y hay otros países del mundo que son tremendamente democráticos, grandes democracias, y que operan con un voto obligatorio. ¿Por qué razón se le asocia a derechos civiles? ¿Qué tiene que ver? No lo hago yo, lo hace buena parte de los abogados progresistas del mundo, buena parte. Porque se entiende que la discusión sobre los derechos humanos, los derechos del hombre, del ser humano, son más amplios que simplemente no ser violados en un cuartel de policía. Es más que eso. Es eso, pero además también es la comprensión del derecho al matrimonio frente al Estado, para minoría o la diversidad sexual. Pero te sigue yendo a otro lado. Estoy hablando del momento, cada cierto tiempo, que tú tienes que elegir tus autoridades. Porque, Fernando, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hoy están debatiendo sobre el voto de los chingos extranjeros. Porque el derecho a voto se considera parte de esa agenda. No, no, no. Lo que está debatiéndose respecto de los extranjeros es que la Constitución establece cero discriminación entre si están las personas dentro o fuera del país. Están todos inscritos automáticamente para votar. Por lo tanto, debiera ofrecérsele a ellos el vehículo por el cual ellos votaran. Lo que ellos están diciendo es que les ofrezcan el vehículo. Porque se ha rechazado el reglamento de esa situación, a las personas los dejan sin votar. Y lo que ellos están diciendo es que tienen derecho a voto y, por lo tanto, los consulados se les deberá habilitar a votar. Así es. Entonces, no es que nos están pidiendo que les den derecho a voto. Tienen derecho a voto. Así es. Por lo tanto, es una discusión totalmente distinta. Mi pregunta es sobre el voto voluntario. ¿Cómo? 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 Fernando, perdón. Pero tiene que haber voto voluntario. El voto voluntario igual es a Kramer, pero no nos enredemos en un bosque innecesariamente. Esa es la discusión. Es que el derecho a voto pertenece a la agenda amplia de los derechos humanos que hoy día no está en el mundo con la misma fuerza como está en Chile. Ah, no, yo discrepo de ti. Esa es la agenda que a mí me interesa también. Y creo que justamente el del voto voluntario se está considerando simplemente en la insatisfacción, la frustración, la excitación no lograda de una clase política que dice, oiga, hay que obligarlos. Si la solución a la clase política es que hay que tenerlo todos ustedes cautivos para que voten por nosotros. Yo no estoy de acuerdo. Sigo creyendo que es un tema de oferta política. Sigo genuinamente creyendo que la libertad es muy importante. Yo pertenezco a una tradición filosófica que he leído, aprendido, bien o mal, que considera al Estado en la educación, etc. Y también considero más libertades. No consigo que el voto sea una herramienta del control de los políticos y obligarlo a votar. A ver si te entiendo bien. Tú estás en contra de que a mí me obliguen a usar cinturón de seguridad en el auto. Si yo quiero correr el riesgo que quiero correr, ¿por qué razón me tiene el Estado que impone el cinturón de seguridad? ¿O el casco se quedando en moto? ¿O por qué tienen mis hijos que obligatoriamente ir a un colegio y se los quiero educar en la casa? No, estás haciendo analogías que son peligrosas. No, porque los derechos civiles, no, están mezclando, perdón, con respeto, peras y manzanas. No. Primero el cinturón no solamente por ti, Fernando, es por el que también el que te va al frente, el que va al lado tuyo. Es más complicado. No, me arriesgo yo. Fernando, no, no, Fernando, es la misma discusión con el casco de la moto en Alemania. Hay un punto en que el Estado tiene que hacerse cargo de tu imprudencia con la salud pública. Aquí estamos hablando de un derecho al voto, es un derecho inalienable, que es un derecho que tú tienes per se, que lo puedes usar o no usar. Punto. ¿Por qué le metes multa por no votar? Si además quiero decirte algo más. Ese cincuenta por ciento que no fue a votar, del cual yo también soy responsable. Para que esta conversación la hagamos... Yo me hago parte de esa responsabilidad, no me quiero transformar en analista. Te lo dice un candidato del once por ciento que perdió frente a una candidata del cuarenta y seis por ciento. No hablo aquí simplemente desde la vitrina, mira lo que pasó. Yo soy parte del cincuenta por ciento que no quiso ir a votar. Y voy por ello en este programa. Dude mucho en aceptar esta invitación. Porque es muy difícil encontrar un tono, me lo preguntaba fuera de micrófono, ¿qué voy a hacer? No es fácil, Matías, porque ya fui candidato. No me voy a transformar de la noche a la mañana en analista, ni en observador de la realidad. Quiero hablar del 2020, el 2030, como vemos Chile, pero también hoy hay una elección en una semana más. Yo no fui el seleccionado para pasar a esa segunda vuelta, pero creo que ese debate sobre el voto es muy potente porque detrás hay otra agenda. Y esta es mi diferencia probablemente con tu manera de ver el debate. Es que he escuchado a la concertación y a la derecha decir que entonces marcha atrás. Tres años después, no fue mal, fíjate. Vamos a obligar a la gente a votar para que estén condenados por nosotros. ¿Qué autocríticas hacen ellos de que hoy día domingo yo esté aquí? ¿No expresas algo, Fernando? ¿No es raro que esté yo aquí, que no esté Michel Bachelet acá, que no esté Belín Matei en este panel a una semana antes, que esté Jorge Pizarro, que está ahora en Canal 13, en Protagonistas del 13, que yo haya ido a Protagonistas del 13 la semana antepasada? Es parte de lo que está pasando en una clase política que no le gusta el debate, y entonces después se alucinan de que la gente no vote. No, no votan porque nos ven en la componenda y nadie viene a los programas de debate. Este programa será imperfecto, pero es uno de los foros más exigentes de la televisión. No porque sean tan brillantes, sino porque ustedes son sólidos y uno no sabe por dónde va la moto. Este programa podría haber sido desafiante sobre mi voto, partida por el derecho voluntario. ¡Qué maravilla! ¿Pero cuántas veces en televisión se habla de esta manera? Poco. ¿Cuánto ayuda Belín Matei y Michel Bachelet que se hable así? Poco. ¿Cuánto ayudaron durante 24 años la concertación en la derecha que se politiza en el país? ¿Cuánto ayudaron que TDN hiciera un documental sobre la Asamblea Constituyente en 24 años? Ni uno. Ni una vez. Yo pido que también hablemos del voto voluntario sobre la oferta política. Somos responsables de la desmovilización, de la despolitización. Marco, cuando somos responsables, yo quiero meterte un segundito en el asunto de educación. Tú eres de los que has planteado educación gratuita. Y me gustaría ponerte ante una disyuntiva. Hoy se ha generado cierto consenso prácticamente sobre matices más o matices menos de una reforma tributaria para financiar la educación, el nuevo escenario de educación que queremos. Una reforma profunda porque, de hecho, la prueba PISA nos demostró que estamos estancados. En fin. Pero, ¿cómo hacer para que si se recaudan, por ejemplo, 3.000 millones de dólares? Que es una cifra que se ha hablado. No se vayan a un lugar donde no están las prioridades. Porque en el discurso político es muy fácil ofrecer a los votantes, que son los que estudian, que son mayores de edad, es decir, las universidades gratuitas. Cobertura universal. Cuando tú sabes perfectamente que, si bien no es perfecta, que si bien es mejorable, no es allí donde nos aprieta el zapato. Que cualquier experto, lo decían los expertos de PISA, no para Chile, sino para cualquier país del mundo, o sea, si usted quiere mejorías en educación, invierta en dos cosas. Educación temprana y en profesores. Y aquí la discusión, ¿desde cuándo que no escuchas hablar de los profesores? Tenemos un presidente de colegio de profesores, a quien en lo personal le tengo mayor respeto y simpatía, don Jaime Gajardo, se lo ha elegido con 2.000 votos, creo que son 180.000 los profesores en Chile. Y tienen cooptado esa discusión. ¿Quién habla de profesores en serio? Para aumentar el salario, para que puedan tener horas lectivas y horas de preparación de clases. En fin, ¿dónde está la discusión de verdad en educación de un candidato que quiera proyectarse hacia adelante, que ponga cordura y decir, aunque no caiga bien, antes de la educación gratuita universitaria, financiemos la educación primaria o la temprana y a los profesores. Solo así va a cambiar la educación. Lo otro es simpático y genera votos probablemente. Yo estoy a favor de la educación gratuita como un derecho. Creo que los hijos de rico no son ricos y que rico es el padre de pagar más impuestos. Y que el estudiar juntos hace a la calidad. Pero estoy de acuerdo en otro ángulo de tu pregunta, que creo que... Perdón, voy a recoger la parte que a mí me parece interesante. Y es que no es solo plata. Todo el 2011 los estudiantes nos hablaron de lucro. Y tienen razón. Pero no es solo eso. El problema de la educación es lo que está detrás. Es que los economistas conservadores hicieron cargo de la educación en los 80. Y nos quisieron convencer que si los colegios competían por la plata, Matías, iban a ser mejores colegios. Que si las universidades públicas y privadas competían por la plata, iban a ser mejores colegios. No sé si ustedes vieron Los Juegos del Hambre. Es una película. Es un realista en que los niños deben competir para vivir. ¿Qué ocurre en el guión? Que los niños se dan cuenta que si colaboran les va a ir mejor en la vida. Todo el sistema educativo, el CIMSE y la PSU, todo el sistema es competencia, competencia, competencia. Se les ha dicho a los chilenos que si las FP compiten las jubilaciones son mejores. Que si las ISAPR compiten son mejores. Que si los colegios compiten son mejores. No, por tanto estoy de acuerdo. No es solo plata. Pero no es solamente eso. Es también que con hablas de profesores te salta la discusión sobre el CIMSE. ¿Cómo medimos a los niños hoy día? ¿Cómo medimos el conocimiento? Con una prueba absurda. Y la digo en todas sus letras. Una prueba de opción múltiple de estándar, Matías. Que se aplica de Arica a Punta Arena por igual. Leí que Sebastián Piñera quería aplicarle el CIMSE a las salas cunas también. Poco menos. Exagero. Pero estamos para que las guaguas las aplicaran un CIMSE. Te ha demostrado después de años de CIMSE que la educación chilena no ha mejorado. ¿Quién dijo que el CIMSE era para mejorar la educación? Ah, la ministra de Educación, la misma, ella misma. ¿Tú sabes para qué es el CIMSE? Te digo, sí, para que en la última noticia se publique un ranking. ¿Te puedo decir para qué? No, no es para eso. Ah, perdón. No, el CIMSE no. El CIMSE es para ver los niveles de lectura, los niveles de matemática. Entonces explícame por qué los diarios publican el ranking de los colegios. Ah, bueno, pero eso no es para la educación. Bueno, pero. Ah, no, 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 perdón, recogió el guapo. Por favor, no, por favor. No, Matías, pero espérate, no es que. En Chile se nos parece normal que los diarios publiquen el ranking de los colegios. Publican un ranking, señores, y le dicen a usted, este colegio va para arriba y este colegio va para abajo. ¿Sabes por qué? Ahí estoy de acuerdo contigo. Para que los papás consumidores elijan un colegio. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo es normal que los niños... No te pregunté nunca por el CIMSE. Estoy de acuerdo contigo. Porque hablar de los profesores sin CIMSE es un desastre. Como dice Jordi Castel, una maricona, hablar de profesores sin CIMSE es olvidarse que a los profesores se les pide hoy que preparen el CIMSE. Yo conozco niñas de tercero medio que tienen lenguaje, ensayo, PSU en tercero medio. Ya no leen a Manuel Rojas. Están preparando la PSU. Conozco colegios en que le dicen a los papás que no vayan al colegio de sus hijos ese día porque da el CIMSE. Y tú me dices que el CIMSE no es tan relevante. El CIMSE es el corazón, lo que activa el lucro. El CIMSE, como lo publica el diario La Segunda, el ranking. El CIMSE mide cómo está la lectura en un curso. ¿Cuántos días tienes tú, Matías? Cinco. ¿Tú le haces un ranking todos los días? No, por supuesto. Bueno, eso es el punto de vista en los colegios. Pero no me pongas con tu facilidad argumentativa como el creador o el facilitador o el defensor del CIMSE, que me parece uno de los problemas de la educación, el centrar las calidades de los colegios en CIMSE cuando es mucho más allá que el CIMSE. Estoy de acuerdo contigo. Bien. Estoy 100% de acuerdo. Muchas gracias. Horas de música, horas de artes plásticas, horas de preparación de clases de los profesores, metros cuadrados de biblioteca, no tengo idea. Ranking. Ranking. Ya pensé un problema de los medios. Yo te pregunté, como candidato presidencial, sobre si te gastarías la plata tú en educación universitaria gratuita como primera prioridad. 400.000 estudiantes. No, primero, en Chile hay recursos para eso y mucho más. Déjame decirlo. Hay recursos para todo. ¿Cuáles son las prioridades, por Martín? Bueno, yo fui derrotado. Yo le propuse al país un cambio de 5 puntos del PIB en recaudación. Pero fui derrotado. Ganó Michelle Bachelet con una reforma tributaria de 2.5 del PIB. Los chineros confiaron más en Bachelet que en quien te habla. Confiaron más en ese programa de gobierno. No sé si todos lo leyeron, pero propone la mitad de mi reforma tributaria. Pero ganó ese programa. Debo ser humilde en esa derrota. Ella ganó y no sé cómo va a lograr su plan con una economía que va a contenerse, un precio de la energía que va a subir, un precio del cobre que se va a estacionar o bajar y un precio de la maniobra que va a subir. Y me están diciendo que plata no hay. No plata hay. Si le subimos un 1% el impuesto a los activos financieros, tenemos casi 1.000 millones de dólares adicionales. ¿Tú sabes cuál es la deuda acumular de 400.000 alumnos en Chile? Es 2.900 millones de dólares. Deuda privada de los alumnos por estudiar. Hoy día, de acuerdo contigo, está la prioridad del Senado. Me está lleno de prioridades. Pero una de ellas, que es la educación, que está en corazón del desafío de Chile, no se puede transformar en esto que me parece inaceptable. Universidad de las Américas, de nuevo, aquí va un mensaje a los alumnos. Yo estoy con ustedes, no se equivoquen. Cuando nombro este ejemplo, es que me parece doloroso que hoy día miles, 32.000 alumnos pagan un arancel todos los meses por una universidad que perdió su acreditación. Porque es un supermercado. Puedes tener una universidad, no tener acreditación. Y a pesar de eso, tienes que pagar, entre otras universidades, probablemente un arancel que supera el saldo mínimo. Fernando Villegas. Tengo que preguntar. Estaba tan entretenido siguiendo la conversación. Puede ser lo que quieras. Marco Enrique, tú, como dices humildemente, tienes que aceptar el hecho que el país, o sea, no el país, la cuarta parte del país votante, digamos, eligió el programa de Michelle Bachelet, de la doctora Bachelet. Tú no tienes mucha confianza, lo expresaste ahora, lo expresaste en la anterior campaña, lo has expresado en todos lados, en la naturaleza del animal, de esa coalición, de su gente. De su historia, de lo que son ahora, con un cambio de nombre y con algunas inclusiones. ¿Cómo, permita, hagamos un poco de futurología, porque yo sé que tú eres un tipo que le gusta leer y no solamente ir en, siguiendo el detalle menor de la política del día a día, ¿cómo crees tú que va a interactuar y qué va a resultar de esa interacción entre, si llega a gobernar, Michelle, la doctora Bachelet, entre esta coalición que ya tiene diferencias internas, que se mantienen las duras penas, mientras llegan a la moneda, si es que llegan. Y eso que se llama ahora la calle, o que tú llamaste los movimientos sociales, esos millones de personas que no han votado, no porque les dio flojera, sino como un acto de repudio, o sea, un acto positivo, usando la negación como acto positivo. Esos jóvenes que pegan carteles, algunos bastante delirantes en las calles, como todos hemos visto en Santiago, en toda la ciudad de Chile. Todo ese mundo, bastante en la oscuridad, que está más allá del radar, de la política tradicional. Hay toda una serie de fuerzas que yo creo percibir que se han desarrollado y que no han desaparecido del mapa, de las cuales vimos parcialmente algo de eso el año 11 y el 12 también un poco. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo viene el mote? ¿Cómo ves el país en el año 14, 15, 16, en esta interacción de estas fuerzas o estas debilidades, si tú quieres, de una concertación que quiere pegar un salto hacia, qué sé yo, lo que fue probablemente las ideas de muchos de ellos, cuanto más jóvenes, por otro lado la realidad de sus propios intereses políticos, y esta calle oscura, esta especie de callejón infinito, donde se acumulan, no sé, 2, 3, 4, 5 millones de jóvenes que están en otra. ¿Cómo lo ves tú? Yo sigo creyendo que la democracia es como la bicicleta, Fernando. Si uno no pedalea, se cae. Hay que reformarla mucho. Y Chile lleva 24 años hablando de economía. Y hemos hecho decenas de reformas económicas. Fuimos los primeros en los 80 en aplicar una parte del consenso de Washington, entre otras, la autonomía del Banco Central, Matías. Y que poco hablamos de democracia. ¿Cómo que la democracia latea? La democracia aburre. Y creo que lo que está en cuestión de idea en Chile es la democracia, como lo está en Europa, como lo está en el mundo entero. Es la crisis de la democracia en Egipto, en Armenia, en Túnez, en el mundo, en Turquía, en el mundo hay una crisis, sea por razones religiosas, en Chile, porque creo que hay una bronca acumulándose muy brutal. Yo no leo en el 50% que no votó simplemente pereza. Eso es lo que te estoy diciendo. No, yo veo malestar. Yo, y respondo con nítido, veo malestar. Veo una bronca brutal hacia la política, porque la política muestra solamente la parte de la componenda, no muestra lo otro, no muestra el debate ideológico que estábamos teniendo acá. Hay pocos debates ideológicos. Yo creo que va a haber, primero, una economía contenida, va a haber menos recaudación fiscal, hay más expectativas, un parlamento más desprestigiado, un presidencialismo fatigado, regiones más en rebeldía, eso es lo que veo. Veo a Tocupía, el alcalde nuestro, más molesto con la toma de ure pelo, y políticos que no hablan de política. El chiste es que cualquier político, para hacerse famoso, tiene que decir que no es político. Tiene que renunciar a su domicilio. Yo tengo una visión ideológica frágil, porque probablemente enriquecerla, pero... Veo que estamos bastante de acuerdo en el diagnóstico, y te quiero preguntar si estamos de acuerdo en esto también. Yo tengo la sensación, que yo no sé si mis colegas acá comparten, de que de fracasar el próximo gobierno, de no hacerlo muy bien, que va a ser muy difícil, que pueda cuadrar este círculo, vamos a un derrumbe aún mayor de lo que ya está del aparato institucional, político, y vamos, por lo tanto, a alguna forma, difícil de adivinar en este momento su detalle, de populismo, entendido, en el sentido de la persona providencial, de la figura providencial, que cae de la nada, y se sube a un cuajón azucarero, como dice mi colega, y en su persona, de algún modo mágico, recoge todas las aspiraciones y las frustraciones, y promete una salvación que, por supuesto, nunca viene. Lo que viene es un desastre mayor. No sé si tú compartes esta idea de que corremos un serio peligro esta vez, de ese tipo de populismo. No el populismo que temen las derechas siempre, de que cada vez que se habla de subir, aumentar un gasto, o qué sé yo, inmediatamente se acusa de ese populismo. Yo creo, estoy hablando del populismo de verdad, de una máquina improvisada que se apodera del Estado, que lo utiliza como un instrumento de repartija, que hace poco caso de los mecanismos que se requieren para crecer y mantener el crecimiento, y se produce un derrumbe. Yo quiero saber si tú tienes más o menos una visión parecida o distinta a esta. Yo marco por ti. Sí, yo creo que estamos en una fatiga de material, una fatiga de democracia brutal. Sí, yo estoy... Por eso soy incumbente, por eso competí, y me considero doblemente no triunfador por el resultado en sí mismo, por el 50% que nos votó. Dos veces, creo que son dos derrotas. Sí, y por eso es que ahí vamos a tener una diferencia. Soy inconvencido. Que Chile necesita un momento constituyente, una asamblea constituyente. Tenemos que repensar nuestras instituciones. La derecha colombiana lo apoyó, lo permitió. 30% de los países del mundo han tenido un momento constituyente, una asamblea constituyente. Y en Chile nos están arrinconando, a los que proponemos esta discusión, como si esto fuera aún más parte de la borrachera. Como hablar de la asamblea constituyente, sería proponer una, entre comillas, orgía nacional. Fumar opio. Fumar opio, que lo encuentro muy despectivo. Yo sí creo que la asamblea constituyente es un estupendo momento para devolverle la confianza. Los debates ideológicos no hemos tenido, Fernando. No se han tenido en el Parlamento sobre el Estado y el mercado, la libertad, el individuo, si la libertad es solamente económica, si es social, si tenemos derechos sociales o derechos económicos, si la propiedad privada tiene que estar por sobre el interés colectivo. Hay una discusión que Chile no está teniendo por la figura de Pinochet. Diez años. Después, porque en realidad, y llegó la izquierda a gobernar, dejémosla que se instale y que la izquierda pase piola, que no ponga sus temas, porque en realidad había un miedo con Allende. Después viene Piñera, el país dice, démosle una oportunidad al exitoso, a la metáfora de Berlusconi, sin todos los atributos tan peyorativos, pero al empresario exitoso, dueño Colo Colo, un club de fútbol, el tipo está acusado de pillerías, pero sabéis que por último era dueño de este canal. Pongámoslo en la moneda. Los chilenos lo ponen en la moneda. Se frustran y dicen, parece que la despolitización tampoco sirve. Que el gobierno, los gerentes de Alessandri, los gobiernos de gerentes de Piñera, dos veces en Chile fracasan. Y ahora se pregunta a los chilenos y prefieren, y me parece que también lo hicieron, y soy humilde frente a la decisión, que se repita el plato una presidenta que en la antítesis de Piñera, más prudente, yo considero más prudente que él, la considero en eso más talentosa, pero yo creo que una presidenta tiene que ser un enigma sobre ella, y creo que es la segunda vuelta sobre eso. Si no asume las banderas del cambio en serio, no del casi cambio, esto que tú acabas de escribir va a ser exactamente como tú lo dijiste. Va a ser un pronóstico que quede grabado. Guárdalo, porque va a quedar un pronóstico. Está grabado, lo tengo en el público. Yo sé, pero va a quedar así porque mira, no sé si tú pediste matrimonio alguna. ¿Tú pediste matrimonio? ¿Pedir? Sí, ¿pediste matrimonio? A mí me pidieron. Ya, bueno. A ti, yo pedí matrimonio. Cuando yo le pedí matrimonio a la Karen, no le dije, oye, tengamos un debate sobre el matrimonio, tengamos una comisión y discutimos. Le pedí matrimonio. Creo que Chile no está para árbitros, está para conducir por lo que tú dices, porque hay riesgos. Porque la desconfianza es tan brutal hacia la clase política, es tan enorme, que está bien que conduzca, que pague el costo. Y yo estoy disponible para seguir peleando por eso. Y hoy día hay una mujer que tiene en ella un péndulo entre el matrimonio igualitario y el pacto de unión civil. Entre la Asamblea Constituyente o la Estrategia de Lagos, una reforma constitucional. La que tiene que discutir si quiere finalmente, a mi juicio, es una discusión de fondo, verdaderos derechos sexuales reproductivos o otra comisión para debatirlo. Hoy día la segunda vuelta es un péndulo dentro del mundo de Bachelet. No entre Mateo y Bachelet. Y creo que, si he venido a este programa, un domingo antes de la elección, es para poner esta bandera. Es decir, creo que estas banderas son las respuestas al diagnóstico que tú haces. Yo creo que estamos a puertas, de verdad, y lo veo, de una bronca muy brutal hacia la política. Marco, Alfredo Sfeir, que conversé con nosotros en la última mirada, me decía que... Un gran tipo. Un gran tipo, un tipo muy sensato, muy empoderado. Él dice que terminada la primera vuelta, se le acercó el comando de Bachelet. Él dijo, ok, sentémonos a conversar. Él puso 40 puntos sobre la mesa, los negociaron y fueron parte, son parte hoy de la candidatura de Michel Bachelet. Y Sfeir explícitamente dijo, yo estoy ahí, yo voto por usted. ¿Por qué no te sentaste tú a negociar también los puntos que te parecen fundamentales, de esos que estás hablando ahora del péndulo, los que tengan que ver con tu elección en este extremo del péndulo, o tus convicciones ideológicas para ser parte? ¿Por qué no quieres apoyar a Michel Bachelet si se te trasluce, que hay una cercanía, hay una estrategia política? Porque Bachelet lo respondió dos veces muy claramente. Uno es que ella se declaró ganadora en la noche de la elección y tiene razón, ella ya ganó. No existe la historia reciente, alguien que en primera vuelta está a 20 puntos su contendor y le gane, ya ganó la elección. Ustedes mismos en su nota lo dejaron entrever, ya ganó la elección, lo dijo Bachelet. Segundo, ella misma ha dicho que no ha tenido tiempo. Yo le he dicho públicamente, no es ni privado, ni escondido, que yo para discutir de la Asamblea Constituyente esta noche estuve dispuesto a venir. Y esto es un programa para mí muy incómodo, insisto que es muy incómodo porque ya no soy candidato, no vengo a hacer campaña, no ando buscando ganar una elección, quiero que estas banderas lleguen más lejos. Mira lo incómodo de esta silla para mí. Me gustaría que yo haya estado ella aquí. Me le gustaba escuchar más a Bachelet. Ella ya ganó y te quiero decir algo adicional. Me alegro que le gane a Belén Matei. No me pierdo en esto. Pero ella ganó. Y yo no le voy a dar un cheque en blanco a Bachelet porque no les creo en su forma de política. Y si uno de ustedes no está de acuerdo conmigo, déjenme recordarle un episodio. Hace tan solo 10 días la derecha había dicho una parte que iba a votar contra el binominal y la concentración una buena parte se quedó dormida y no llegó a votar. El fin de lo que ellos denunciaron como el diablo. No les creo. Ya fui derrotado por segunda vez. Voy a seguir peleando. Y esa bandera del binominal la considero esencial y no les creo. Pero termino. La pregunta de Matías sobre un punto. Ella misma ha dicho que no he tenido tiempo para discutir de esto. Y yo entiendo perfectamente que hay que ganar una elección hasta una semana. Pero cuando quiera juntarse a conversar de la asamblea constituyente, del royalty de la minería, de las reformas laborales, voy a estar súper disponible como lo estuve con los sindicatos de Coelco la semana pasada. En un seminario de la asamblea constituyente con el embajador de Ecuador. Me he reunido todos los días. No he parado un solo minuto de trabajar con los progresistas de los independientes para seguir avanzando. Perdona, deja ver si te entendí bien lo que acabas de decir. Tú me dices que tú, que estás hoy día transformado en una adalid de la asamblea constituyente. Llegaste tarde a eso, pero estás a... Perdón, desde que soy diputado encabezé una comisión sobre eso. No, no, está bien. Me refiero al movimiento AC. El movimiento AC no partió contigo. No, Fernando, te corrijo. Perdón. El primer candidato en suscribirlo. Sí, está bien. Pero el movimiento no partió contigo. Eso es lo que te estoy diciendo. No, pero el primer candidato en suscribirlo. Sí, lo suscribiste cuando lo partió a muchas personas. El martes estábamos firmando. Ok, pero mi punto es, tú que eres el adalid de la asamblea constituyente, me estás diciendo que si es que las personas de la concertación hubiesen votado ese mecanismo que se necesitaba aprobar para reformar la constitución para el binominal, el de aumentar el cupo de los senadores el que negociaron la renovación nacional con él, ¿tú hubieses parado a aplaudir? Fernando. ¿Tú hubieses parado a aplaudir? Fernando, pero por supuesto que creo que esa es la evidencia de su mala fe. Porque ese pano... ¿Y por qué no lo piensas como que en realidad no le dieron a un proyecto que no cambiaba el sistema binominal? Fernando, es la puerta de entrada para cambiarlo. Estás equivocado. Si no cambias ese numeral de la constitución no se puede cambiar el binominal. Pinochet fue tan brillante y perverso que dejó instalado en la constitución el número de diputados. Si no cambias eso no puedes cambiar el binominal, Fernando. Es la puerta uno. Es el ABC para cambiar el binominal. Por tanto, el que no hayan votado de eso es lo que hace irritante la política. ¿Lo puedes cambiar con una asamblea constituyente cambiando los quórums de las leyes orgánicas constitucionales? Bueno, por eso mismo, pues. Y para eso no necesitan cambiar el número. ¿Y por qué no llegaron a votar eso si era tan simple? Porque no estaba en votación eso. ¿Cómo no? No, estaba en votación un arreglo para modificar un arreglo que cambiaban la esencia del binominal. Estaba equivocado con todo respeto, Fernando. Estaba equivocado. La constitución tiene inscrito el número de candidatos, de congresistas. Estaba equivocado. Para poder cambiar el sistema electoral tenés que cambiar eso primero. Y en 24 años la derecha había dicho no vamos a dar ese voto. Lo dan por fin. RN dice ya. Van a la sala y no llega a la concertación a votar eso. A mí me parece que porque uso este ejemplo creo que es muy de fondo. Es la manera de hacer campañas con promesas y gobernar con explicaciones. Es darte una explicación 24 años. Es viajar por el mundo como lo veo en el caso de Ricardo Lagos y lo digo con respeto porque he peleado mucho con él y le reconozco ciertos méritos también. Pero es irritante ver políticos que te dicen aquí A y hacen B. Yo discrepo de ti. Y te equivocas porque además en eso discúlpame porque así es. La constitución tiene inscrito el número congresista. Si no derribas eso no puedes cambiar el binominal. Lo único que estoy diciendo yo es que uno podría interpretarlo como que los parlamentarios decidieron no hacer más parche y esperar la reforma constitucional que eventualmente podría llegar en un gobierno de ellos y que se haga cargo de todo. ¿Por qué tendrías que marchar ahora todavía una cosa? Porque la candidata de ellos ha dicho que no está a favor de la asamblea constituyente ni en contra. Porque los diputados han dicho la mitad que no quiere asamblea constituyente porque no hay espacio en esa coalición para la asamblea constituyente. Fernando, perdón me fue que estoy con la conversación y me dices... ¿Entonces vas a aprobar el proyecto de renovación nacional? Pero es el proyecto más importante hoy. Es cambiar el numeral para poder discutir otro sistema electoral para cambiar la norma del Congreso. Una asamblea constituyente, Fernando, déjame decirte. ¿Tú sabes que no es posible en Chile? Que el único camino que hay que yo creo que yo defiendo y lo he dicho desde que llegué a la Cámara de Diputados es uno solo. Porque alguna vez tengo una crítica que me hace mi madre y me dicen nunca hablan del cómo ustedes. Dicen un poco de tu pregunta sobre la educación. Hay que vamos para allá y nadie explica cómo. Como no hay debate que oren más de un minuto las cuñas no se puede decir cómo. Déjeme explicarle un minuto el camino que yo creo que habría que implementar en Chile para construir una asamblea constituyente. Entre el 80 y el 90 se hicieron tres plebiscitos, Fernando. El del 80, el del 88 y el del 89. Por tanto, Abelín Matei falta la verdad cuando dice que los plebiscitos son populismo. Ella misma desde la UDI o la proto-UDI promovieron tres plebiscitos. La Constitución de Chile tiene en sus letrados tiene escrito que las dos maneras del pueblo chileno de derechos de expresarse son las elecciones generales y el plebiscito. El 89 José Antonio Veragallo a nombre de no sé qué mandato que le dio Chile negoció con los militares sacarle, entre otras cosas, el plebiscito al presidente. En los hechos, hoy día, los alcaldes de comunas ricas hacen plebiscitos. El señor de la masa ha hecho plebiscitos. ¿Por qué tiene plata? El señor alcalde de Guayquil, nuestro progresista de Galvarino, Mapuche, no puede hacer plebiscitos porque no tiene plata. La democracia participativa en Chile depende de la plata. ¿Qué propongo? Una reforma constitucional el 11 de marzo. Se lo que yo proponía, no gané y ojalá Michelle Bachelet esté viendo este programa y lo haga. Una reforma constitucional el 11 de marzo que le devuelva al presidente de la República el plebiscito y Chile tenga por única vez en los últimos 24 años la oportunidad en la mitad del mandato de hacer un plebiscito sobre algo que trasciende a un gobierno, la Asamblea de la Constitución. Y ese es el camino que defendió la derecha en Colombia, la derecha en Francia, la derecha, Pinochetista, creyó en el plebiscito. A Augusto Pinochet le gustaban los plebiscitos. Y Chile hace 24 años no ha sido nunca más invitado a votar. Porque los arreglaban. Uno lo arregló, el del 80. Se los pelaban. El del 88 no lo arreglaron y pues lo perdieron. Pero lo que quiero decir para volver al principio a la pregunta lo que está en crisis es la democracia no es solo la economía. Y todos los políticos hablan de economía y nadie habla de democracia porque es poco sexy porque no da votos. Y yo creo que la explicación de la desconfianza en Chile no se responde ni con bonos ni con crecimiento económico. Hablando de política, de democracia, de que los chilenos nos pregunten qué queremos. Que Iván Fuente en vez de tener que marchar que la gente de Magallanes y de Coppilla pueda participar de un plebiscito sobre energía nuclear sobre la asamblea constituyente sobre temas que trascienden a un presidente. Ese momento de derecho a soñar un país distinto está pendiente. Gracias y a vi las señales que tengan una gran noche. Un beso y un abrazo. Muchas gracias Marco. Beso y abrazo como dice Kramer. Que estén muy bien. Hacemos una pausa Marco Enrique Sominami aquí en Torrenacia Cero estará con nosotros Alberto Espina candidato, precandidato porque hay varios precandidato presidencial Proto, Proto candidato. Proto precandidato. Muchas gracias Marco Enrique Sominami. Alberto Espina la vuelta a este co. Proto, Proto.